En 2016, el Área de Servicios del Ayuntamiento contempla dar un giro sustancial al sistema de recogida de residuos en las calles de Estepona. Desde semanas atrás, se trabaja en la propuesta de mejora de esta prestación, que pasa por la eliminación de los contenedores verdes. Durante el año 2016 se va a acometer la eliminación de aquellos contenedores que ahora mismo son contenedores verdes, que se ven verdes, de un material de plástico, y que estos contenedores ocasionan una serie de molestias. Primero porque tienen menos volumen, tienen unos 800 litros de cabida, tienen menos volumen y además suelen mantenerse abiertos, en fin, se desplazan con facilidad de un sitio a otro y ocasionan muchas molestias. El nuevo sistema que se implantará en Estepona reducirá el impacto visual de estos contenedores y facilitará su uso por parte de los ciudadanos. Se van a sustituir por líneas de contenedores cerrados, de mayor volumen, es decir, se va a pasar a unos 2.400 litros, es decir, aproximadamente un contenedor de estas características sustituye a tres de los anteriores, de manera que van a necesitar menos espacio en la vía pública, son cerrados, más fáciles de manejar, porque tienen una carga lateral. Otra novedad llegará con la recogida de los residuos que generan los establecimientos de hostelería. Tendrán contenedores específicos en horas concretas. También se va a hacer una especie de servicio puerta a puerta con contenedores verdes más grandes, en sitios donde ahora se ponen contenedores pequeñitos en todo el contiguo, con un horario reducido de 8 a 6 de la mañana. Durante el día no van a existir allí y además van a permitir, como van a ser contenedores, estos de mayor volumen que los pequeñitos que se ponen, porque necesitan borsas desde el suelo y demás. El área de servicios contempla igualmente mejoras relacionadas con la limpieza, la jardinería y el abastecimiento de agua y alcantarillado.